Diego Godín Diego Godín llegaba al Milan el pasado verano con la vítula de leyenda del Atlético de Madrid. El uruguayo contaba en su currículum con una liga, una copa del rey, una supercopa de España, dos ediciones de la Europa League, otras tantas de la supercopa de Europa y una Copa América lograda con su selección, una estrella rojiblanca que el club italiano fichaba sin pagar en un solo euro, pero con una ficha de 5 millones de euros por temporada. A priori, el Inter incorporaba un valor seguro. Sin embargo, el tiempo ha acabado diciendo todo lo contrario, ya que la presencia del charrúa en el equipo se ha ido difuminando a lo largo de los meses. No arrancó como en pie, pues al poco de llegar al Milan se lesionó el muslo izquierdo. También tuvo que adaptarse al cambio de sistema. Pasó de jugar en el sistema de dos centrales que tantos años llevaba practicando en el Atlético al modelo de juego propuesto por Antonio Conte, basado en la presencia de tres centrales. Tuvo que cambiar el chip y adaptarse a competir la saga con el eslovaco Jirinyan y el neerlandés Stefan de Virgen. Este cambio de posición en el terreno de juego no le ha venido bien a Godin, mientras que el preparador italiano no barajaba un cambio de sistema. Trato de que todos los jugadores estén en sus mejores condiciones para aprovecharlos al máximo, pero no puedo cambiar mi idea de fútbol, sentenciaba Conte. Lo cierto es que el uruguayo ha ido perdiendo fue la importancia en los planes del técnico italiano, que ha decidido otorgar más importancia al joven Alessandro Bastoni. De hecho, la idea de Conte es que la presencia de este jugador sea cada vez mayor. El detrimento de un Diego Godin que ve como su futuro pende un hilo. Sabedor de que la irrupción de Bastoni le complica las cosas, y de que a sus 34 años le acercan la retirada. El faraón intentará realizar un buen final de temporada una vez que se reanude tras el parón. Lo único claro en cuanto a su futuro es que no volverá a recalar en el Wanda Metropolitano. No volverá al Atlético, estoy viviendo una nueva experiencia aquí en el Inter y aprendiendo. Dijo hace unos días en un directo de Instagram. En otras noticias El medio afín al Inter de Milán, Fútbol Club Inter New, sorprendió en las últimas horas al situar a Matías Vecino como posible refuerzo del Valencia para la próxima temporada. El uruguayo, que ya se había rumoreado de que podía dejar de ser Nero Azurro para que el Inter dispusiera de dinero para fichar, sigue siendo uno de los candidatos a dejar el Giuseppe Meazza. Para acercar a Vecino al Valencia, hay que recordar la buena relación existente entre ambos clubes, que favoreció operaciones como la de Cancelo y con Dogian en el pasado. Además, el agente de Vecino es el mismo de Florenzi, un Alessandro Luzzi que ya llevó al ex de la Roma al Valencia en la presente temporada. Se estima que Vecino podría tener un coste de unos 30 millones de euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!